Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así no me conoces, me presento, soy Spirito Ranel y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos con Metropolis, la tercera misión de Halo's Anniversary. El tiempo para desde 15 minutos, es algo sencillo de hacer, solo que hay que practicar bastante. Lo vamos a hacer en legendaria, ya sabes, y bueno, vamos a empezar. Iniciando la misión, quítale la roca de tu compañero, dale la metrallita fea, toma el rifle de batalla y súbete al Warhawk. Lo que vas a hacer ahora es esperar a que ellos dos se suban. ¿Quieres que los dos se suban al Warhawk para que recibas menos daño tú? Sería excelente, muchas gracias. Y ahora que ya están arriba, simplemente vamos a seguir. Pasa todo este puente esperando recibir la menor cantidad de daño posible. Aquí ya me disparó bastante ese Ghost, entonces no está chido. Aquí en esta sección ven por el lado izquierdo, vas a esquivar al Ghost. Viene otro Ghost de frente, así que simplemente ven por el lado izquierdo igual para evitar sus disparos. También quieres que el Great no te dé tanto y vamos bien. Genial, no hemos recibido mucho daño. No está tan jodido nuestro Warhawk, así que vamos, vamos bien. Este, ahorita hay tiempo, así que viene el spam. Estoy haciendo streams en Twitch, ya sabes, casi diario. Empiezo a las 2 de la tarde hora de México. Estoy speedroneando Halo Reach por la Halo Speedrone League. Me tocó representar a mi equipo. Así que sí, puedes darte una vuelta y vamos a andar. Vamos bien. De hecho, el Warhawk no tiene mucho daño, entonces podemos conservarlo aparentemente. Cualquier otra cosa, si tu Warhawk está jodido, está sacando llamas, huevo por el estilo, no te preocupes. Ahorita te voy a enseñar cómo cambiarlo. Simplemente ven por acá. Ten mucho cuidado con los enemigos. No te preocupes, no te vas a morir. Aquí te van a dar un punto de control más o menos en esta sección. Y si tu Warhawk está jodido, bájate, ven por acá y róbate este. Róbate este aliado. Es algo complicado robarlo. Pero una vez que le agarras la onda, te lo vas a robar sin problemas. Ya que tienes un Warhawk nuevo, ven por aquí. Quieres a la izquierda. Rodea el camión escolar. Choca con el carro rojo, choca con el camión azul. No quieres chocar con el que está a la derecha. Y después quieres tomar esta rampa y subir ahí. Es algo complicado. Si chocas con el camión blanco, probablemente falles. Así que no te preocupes. Solo es cuestión de práctica. Venimos de nuevo aquí. Izquierda. Genial. Derecha. Rojo. Azul. Izquierda. Derecha. Si te das cuenta, cuando giro a la derecha, giro muy rápido. O sea, doy una vuelta muy cerrada. Eso es para que el Warhawk suba. Es lo que voy a intentar de nuevo. Vengo por acá. Vengo por aquí. Menos bien. Uf, eso estuvo cerca. La otra que quieres es que... Hacerlo rápido. ¿Quieres tomar esta rampa de manera rápida? No tanto. O sea, no tanto así como lo acabo de hacer. Porque se te puede voltear el vehículo. Pero si lo haces rápido, tus aliados no se van a bajar del vehículo. Y entonces eso quiere decir que el daño se divide. Entonces, sigue por acá. Lo hicimos bien. Siguen con nosotros. Siguen con nosotros. Rojo. Azul. Izquierda. Derecha. O rayos. Tuvimos mala suerte. Los jackals con fracotreador son un dolor de espalda en este juego. Así que simplemente es de tener suerte. Por favor. Esta. Rojo. Azul. Izquierda. Derecha. Uy, pudo ir mucho mejor. Pero lamentablemente se atoró el Warhawk. No te preocupes si aquí pierdes bastante tiempo. Créeme. El tiempo par te deja... O te permite perder bastante tiempo en esta sección. No te preocupes por eso. Rojo. Azul. Izquierda. Derecha. Genial. Mete el Warhawk. Ignora completamente al vato de la espada. Vente con calma. Con tranquilidad. Sube el Warhawk a esta sección. Y mételo por este túnel. Después de unos cuantos intentos lo vas a lograr. Cuando te diga cargándote arrebinado. Empieza a avanzar despacio. Porque quieres un punto de control. Cuando las barras negras aparezcan. Así. Cuando aparezca el escarab. Vas a... Esperarte un poco. Y después vas a meter del turbo. Esto te va a dar un punto de control. Justo en ese túnel. Entonces no vas a tener que repetir. Esa sección de nuevo. Ten mucho cuidado. Porque ahorita como ya ves que tengo llamas. Puede explotar muy fácil mi Warhawk en cualquier momento. Entonces simplemente sigue esta ruta. Ten mucho cuidado con los Jackals. Con el francotirador. Asegúrate de que atropellas al Elite Rojo. Porque cuando estés aquí. Si atropellaste al Elite Rojo. Cuando estés aquí te van a dar el punto de control. Entonces vamos bien. Punto de control. Tiene este camino. Y aquí hay dos maneras de hacer lo siguiente. La manera se puede decir. Noob Friendly. Manejar hasta acá. Te bajas. Y matas a los Jackals. Ahí hay uno. Ten mucho cuidado. Ahí hay otro. Nada más que mi hermano no se muere. Oh genial. Se murió. Ya que se mueren. Vas a tomar de nuevo el Warhawk. Y vas a avanzar para acá. El problema es que uno de tus aliados. Va a estar peleando con un Great. Ve por el Great. Que no. En el cual está libre. Por el que no pelean. Ten mucho cuidado. Porque a veces los Greats meten turbo. Y te atropellan de esa manera. Entonces no quieres que eso pase. Si quieres verte un poco más pro. Eres mucho más arriesgado. Pero puedes venir por acá. Simplemente sin matar a los Jackals. Gira rápido aquí. Te pueden matar a los Jackals. Ten cuidado. Te bajas. Brinca. Y después. Róvate. El Great de esta manera. Esta es bastante sencilla. Honestamente. Solo bájate y brinca. Para evitar que destruyan el Warhawk. Y ahora simplemente le vamos a dar de golpes al Great. Dale de golpes. No le claves granadas. Quieres conservar toda la vida del Great. Lo más que puedas. Ya que está eso. Ven por acá. Y disparale. Uno. Dos. Tres. Cuando ves que te están disparando. Mete el turbo por acá. Cúbrete con el puente. Y disparale al Phantom. ¿Quieres dispararle para matar a los dos Boos que están ahí? Ya que se muere. Sigue disparándole al Great. Disparale todo lo que tengas al Great hasta matarlo. Vas a hacer bastantes disparos los que hay que darle. Puede que tú mueras por culpa de las torretas. Sí. Es súper molesto ese Great. Ten mucho cuidado. Pero sí. Básicamente eso es lo que quieres hacer. Como te digo. Puedes morir varias veces y no pasa nada. El tiempo para. Es bastante. Bastante generoso. Entonces va de nuevo. Tenemos aquí. Hay varios Marines atrapados en los edificios. Con los snipers. Bájate. Ya que te bajas. Brinca. Estos más peligrosos. Y después. Proba. Y a golpear. Como puedes ver. Esto honestamente siento que es la manera más fácil. La parte. Bajarte y dispararle a los Jackals no. Es solo en caso de que esté muy jodido tu Warjo. Honestamente. Pero créeme. No hay necesidad de aplicar eso. Simplemente le sigo pegando. Listo. Me bajo. Me subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Meto el turbo para acá. Abajo del puente. Le disparo al Phantom. Y ahora simplemente me dedico a matar al Brave. Como puedes ver. Estoy usando el puente de escudo. Listo. Ya que se muere el Great. Nos bajamos. Y vamos a buscar un rifle de plasma. Siempre va a haber rifles de plasma tirados. Porque los tiran los Ghost. Entonces no te preocupes. Sencillo. Ya que tenemos el rifle de plasma. Se lo vamos a dar al Teniente Pérez. Al Cabo Pérez. Perdón. Matamos a nuestro aliado. Agarramos sus balas. Y recuperamos nuestro rifle de plasma. Ok. Bastante sencillo. Le damos rifle de plasma al Cabo Pérez. Agarramos el rifle de batalla del Cabo Pérez. Traicionamos al aliado. Agarramos munición de las Rockets. Y recuperamos el rifle de plasma del Cabo Pérez. Ven por acá. Y haz este salto granada. Vas a agacharte aquí arriba de esta lámpara. Y vas a colocar tu pie izquierdo en ella. Ya que está el pie izquierdo. Mira completamente hacia abajo. Lanza granada. Y haces un salto granada aquí. Después agachate. Y no sé si puedes notar. Aquí voy a usar el mouse. Como. No sé qué figura. No sé cuántos lados tiene. Pero siempre. En estos picos. En estos ángulos. Hay una línea completa. Vas a colocar tu pie justo. Entre. Este ángulo que está aquí. Y el que está acá. En este lado de la antena. No es muy complicado. Simplemente ven. Colócate. Y quieres poner tu pie más o menos por ahí. Ya que está tu pie ahí. Apunta. A los edificios de allá. Y quieres que la. Parte de la rocket. Que está a la mitad. Este junto con el edificio. Quieres. Quieres que esté. Este. No sé si puedes notar. Como hay unas líneas. Sobre las rocket verticales. Quieres que sea como L. Que se forma. Choque con este edificio. No sé si soy muy. Específico. Pero quieres tenerlo de esta manera. Más o menos. Este. Más o menos así. Ahorita voy a subir la mira. Te recuerdo rápido. Que yo estoy con un campo de visión. De 75. Esto puede que cambie. Porque ahora. Vas a poner. Este. Tu vista. En el ojo. O en la. Cosa que sacan los rayos. El del escarab. Y justo cuando. Esta cosa que está aquí. Vaya a salir de tu pantalla. Vas a brincar. Ok. No es muy complicado. Entonces. Como damos la rocket. Estoy viendo el ojo. Desapareció de la pantalla. Y brinco. Como puedes ver. Aterrizamos aquí. Esto no es muy preciso. Pero. Si. Este. Puedes fallarlo. Solo es cuestión de práctica. Ya que brincaste. Aterrizas acá. No necesitas hacer saltos granadas. Simplemente brinca. Y ya está. Ese es el método. Que hizo Robcats. Y se lo copia. Not Brad. Así que se los a ellos. Cuando el escarab. Empieza a tomar como. Ángulos bien feos hacia abajo. Vas a venir aquí abajo. Vas a bajar esta rampa. Y cuando ves que aparecen enemigos en tu radar. Caminas hacia adelante. Entonces. Ahí aparecieron enemigos en mi radar. Yo vengo por acá. Vengo. Bajo aquí. Bajo aquí. Bajo acá. Y me camino aquí. Y ahora estoy aquí adentro. Y ahora simplemente hay que matar a estos enemigos que están acá. Como puedes ver. Ahí hay un ultra. Entonces. Si quieres matar al ultra. Recarga. Y mata al Elite Roar. Ya que matamos a esos tres. El nivel va a acabar. Es lo único que hay que hacer. Entonces. Como puedes ver. El final es bastante sencillo. Solo que hay que tener. Mucho, mucho cuidado. En diferentes secciones. Es más que nada suerte. Honestamente. Pero simplemente inténtalo hasta que salga. Y créeme. Vas a romper el tiempo par. Sencillo. Según yo ya. Sería todo lo que tenemos que hacer. Y bueno. Eso fue Metropolis. Tiempo par. Ocho minutos. Excelente. Vámonos de aquí. Nos veremos después. Bye. Bye.